¿Qué es la historia de los juegos infantiles? 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 No sé, creo que... Creo que algo que me define quizá es... El hambre por seguir creciendo... La necesidad de... De mejorar cada vez a cada función... No siempre se logra... No siempre se puede crecer tan rápido... O entrarle tan profundo... O entrarle tan profundo como yo quisiera... Porque a veces la vida... Te tienen una vorágine de... Chambas... Y de otros asuntos burocráticos... Este... Que no te permiten a lo mejor... Dedicarle todo el corazón y todo el tiempo... A las ficciones... Para ir lo más profundo posible... Pero creo que... No sé si se note... Vaya, pero... Lo de menos es eso... Creo que... A mí lo que me ha... Lo que me ha mantenido... Viva en esto... Y apasionada de esto... Es... El hambre por siempre... Ser un poquito más profunda... Y más... Fiel... A los personajes... Y a las ficciones... Que estamos tratando de crear... En conjunto... Con... Con directores... Con dramaturgos... Y con colegas actores... Diría que es eso... Supongo... Y mis redes... Son... En Instagram... Vero Bravo E... En Twitter... Verónica Bravo 18... Y en Facebook... Verónica Bravo... Para que... Si quieren ver... Que más ando... Pues me sigan...